¿Qué es la idea de los ciudadanos? ¿Qué es la idea de los ciudadanos? Para gobernador, donde hay un diferencial tan amplio entre el ganador y el partido de oposición, es yo creo que penoso, en algunos comentaristas he oído el término de dictadura. De una u otra forma esto se refleja y da como consecuencia la mala selección de los candidatos, el haber elegido candidatos a modo y que de una forma u otra no hicieron la tarea. No hicieron nada, pues lo que se espera de una elección como en otras que sí son y fueron ampliamente competidas y discutidas. Inclusive algunas seguramente se van a arreglar y definir en los tribunales. En este caso en Tamaulipas pues no hay nada que pelearse. Todo está dado y salvo el triunfo de la profesora en Tampico, pues no hay nada más. Yo creo que los panistas puedan, o los ciudadanos, podamos festejar en función de una democracia que sabemos que en Tamaulipas es de una manera u otra fingida. Es una democracia muy direccionada, es una democracia, pues bueno, de mentiras, porque sabemos que eso no existe. No hay las reglas básicas de imparcialidad por parte de la autoridad, no hay la regla básica de equidad, no hay las reglas básicas y fundamentales de los preceptos modernos de democracia que fincan como definitorios para poder llevar unas elecciones verdaderamente creíbles. La autoridad electoral, pues bueno, tan solo su papel es darle legitimidad o tratar de legitimar una elección en la que finalmente solamente el 40%, un poquito menos, de los ciudadanos que tienen posibilidades de votar decidieron quiénes son los que nos van a gobernar. Gracias por ver el video.